RCG informa En el lugar, abanderaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento y controlar la carga vehicular que se generó tras el incidente, y al no haber personas lesionadas, no fue necesaria la presencia de las emergencias médicas en el sitio. Con imágenes e información de Beto Treviño, informó Eric Briones. Gracias por ver el video.